Muy bien, y ya ha llegado aquí a la ciudad Carlos Mancilla, Secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, que nos va a contar acerca de un nuevo viaje que ha realizado por Europa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A él lo mandan porque está arriba, digamos, el tema de cooperativas en la Argentina. Es un tipo que sabe mucho y está arriba. ¿Qué es Cooperar? ¿Cómo se llama esta entidad que nuclea cooperativas? Cooperar es una confederación de cooperativas. Ejemplo, la cooperativa Falucho, por ejemplo, de Tandil, forma parte de una federación de cooperativas de vivienda que a su vez es asociada a Cooperar. Cooperar nuclea federaciones de cooperativas. CRETAL, la cooperativa de defección rural nuestra, está asociada a FEDECOBA, Federación de Cooperativas de Servicios Eléctricos de la provincia de Buenos Aires, que tiene sede en azul. FEDECOBA es socia de cooperativas. Es una entidad de cúpula, se llama, de tercer grado, que tiene asociadas a cerca de 70 federaciones de diversos tipos de cooperativas, de vivienda, de trabajo, el banco CRETICOP, las compañías de seguros, las cooperativas eléctricas, las cooperativas telefónicas, las de otros servicios públicos, cooperativas de trabajo. ¿Y cuál es el fin de Cooperar? ¿Qué es lo que busca? Cooperar trabaja en defender, dice su estatuto, los intereses del cooperativismo argentino. Y a veces nos reímos porque dice defender, porque pareciera que hay alguien que lo ataca, ¿no? Claro. Pero muchas entidades gremiales tienen esa cosa escrita que lucha por que las cooperativas sean, como nos gusta decir a nosotros, más y mejores. Claro. Parte de la tarea es vincularse internacionalmente, otra es con los gobiernos, otra es con el Congreso para que haya leyes que defiendan los intereses de las cooperativas. Es una entidad de carácter que se llama gremial, ¿verdad? ¿Siempre se llega a una cooperativa por una necesidad, por una quiebra, o se puede formar una cooperativa de forma independiente? Natural. Natural, porque la decisión fue armar una cooperativa. Sí, sí, sí. Sí, el cooperativismo hoy tiene esa lucha, esa cosa que a veces se la piensa como que es la rueda de auxilio del sistema económico. Cuando el sistema económico falla en algún lado, hagan una cooperativa. Y la verdad que no. Hay muchas cooperativas, sobre todo nuevas, por ejemplo, en el sector de los trabajadores de la informática, que es un sector muy novedoso, muy nuevo, mucho trabajador, ustedes lo ven en Tandil, y hay algunos que dicen, bueno, queremos tener una figura cooperativa para manejarnos, no queremos que haya ninguno dueño, sino que conseguimos el trabajo y lo hacemos entre todos. Y han tomado muchos, ¿eh? Que de hecho es una novedad para nosotros, pero hay un sector de la economía argentina que pide, que ofrece empleo. Y hay un par de cooperativas en Buenos Aires que dicen, asociate a la cooperativa que tenemos trabajo, venga, ¿quién quiere ser socio? ¿Y eso tiene más beneficios ser, armar una cooperativa? Sí. ¿Tenés menos cargas? No tenés patrón. Ahora, ahora, ahora tenés que ser el dueño. Claro. Aquí lo hablábamos hace muchos años con los... Eficiencia y productividad. Bueno, ahora cuando salís de tu puesto de trabajo, apagás la luz. Claro. Porque si no, a fin de mes, esa boleta de luz la tenés que pagar entre todos. Claro. Necesitas para eso un cambio en la conciencia del trabajador. Hablando de la cooperativa de trabajo, ¿no? Porque a partir de ahora, uno puede hacer muy bien su trabajo, hacer muy bien el dulce de leche, amanecer, pero después hay que salir a venderlo. Claro. Que es una tarea que en principio, esos trabajadores no tenían, no hacían. Correcto. Entonces, o como lo que vimos en estos casos, en este viaje, consumidores que dicen, bueno, yo quiero comer productos orgánicos. En los grandes cadenas de supermercados no hay. O hay y muy caros. Entonces, se contactan con productores locales, de las afueras, que hacen, por ejemplo, aquí en Tandil, rúcula orgánica, que no tiene ningún tipo de... Aditamento. Aditamento. Bueno, hay algún amigo que sale a venderla por los supermercados, o por los restaurantes, ¿verdad? Que, bueno, eso, la figura cooperativa se ha organizado muy bien. Estuvimos viendo casos allí de supermercados que tiene 2.500 dueños, que son la gente del barrio ese. Qué bárbaro. Ahora, ¿cómo empezaron? Con un mail de compra en Tandil los hay, la Unicen está haciendo uno. Aquí mismo, en esta casa funciona, habido que son una suerte de intermediarios entre el productor y el consumidor. Que está muy bien. Hoy, con una página de internet, lo haces. Ahora, ¿querés darle más escala? ¿Querés sumar más gente para comprar más barato? Nosotros lo vimos, en Europa está existiendo mucho esto, la figura cooperativa en ese aspecto como en dos puntas, ¿sí? Las personas de menos recursos, que es para comprar más económico. Y las personas que tienen un consumo más premium o más gourmet, llamémoslo, que quieren tal producto orgánico con trazabilidad, es decir, que el huevo de esa gallina salió para tal lado. Bueno, se juntan los dos. Y tienen un pequeño local, que es un supermercado, son 2.500 personas, y que tienen los productos básicos y después productos zanahorias amarillas, porque hay un tipo de zanahoria que siempre fue amarilla, pero no se cultiva más. Correcto. Bueno, ahora consiguieron quién los cultiva y salen diferentes, ¿verdad? Una grande, una mediana, una chiquita, no son todos... O lo que dicen, el tomate con gusto a tomate, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, eso lo que pone es, bueno, optimizar el trabajo de cada integrante de esa cooperativa, porque todos dependen de todos. Bueno, fíjate... No sé si tienen leyes laborales, ¿cómo es? Lo interesante que tienen es que ellos se obligan a trabajar 3 horas por mes en la cooperativa, 3 horas nada más. Y alguno está por sus capacidades, atiende la caja 3 horas, otro es repositor 3 horas, son 2.500 que se han organizado de tal manera que hasta van contentos a trabajar. No tienen un sueldo por eso. La obligación es trabajar 3 horas al servicio de la cooperativa y comprar en la cooperativa. Si no trabajás, no puedes comprar. Ahora, el trabajo son 3 horas en el mes. Claro. Y vimos una jubilada que trabajaba de hacer... Es la guía turística. Cuando hay gente que quiere ir a visitar la cooperativa a ver cómo funciona, que es el caso nuestro, ella, porque como habla inglés, nosotros no. Pero ella cumple esa función. Y después le queda, cuando no hay visitas, atiende la caja el tiempo que le resta. Y cuenta la anécdota, que a veces está en la caja, cobrando, y se equivoca. La persona que está comprando, que también es socio de la cooperativa, que también trabaja en esa caja, le dice, no, esto se hace así, che. Ay, no, qué malo. Y lo arregla y compra más barato. Porque al final del mes, la cuenta da que compra más barato. Sí. Y, digo, ahí no hay gremio, no hay... Hay una federación de cooperativas que trata de inculcar esos valores, de que esas personas... Pero hay mucha conciencia, hay mucha educación. En Francia, le doy dos datos para que vean ustedes, veamos todos cómo es. El 30% del sistema financiero, es decir, créditos, préstamos, cobros, pagos, pasa por una cooperativa o por una mutual. El 30%. Y estamos hablando de una economía, una sociedad del primer mundo. Tiene 51.000 cooperativas escolares, que son cooperativas que hacen los maestros con los chicos en la escuela, para juntar plata para viajes egresados, para hacer alguna actividad, porque enseñar cooperativismo enseña a elegir quién te representa, a llevar una pequeña contabilidad de lo que hacen, a elegir el alumno, digamos, el mejor alumno es el que mejor nota saca, pero el mejor compañero a veces es el que no es tan bueno en matemática, pero todos lo quieren. El presidente de la cooperativa esa escolar, generalmente es el más querido de todos, que no necesariamente es el que más estudia. ¿Cómo se va generando la cultura cooperativista en otros sectores? 51.000. En Argentina tenemos registradas unas 500. ¿Y allá dijiste? 51.000. Estamos hablando de Francia. De Francia. 51.000, un país que obviamente, bueno, no sé qué población. 70 millones de personas. Setea, bueno, una población importante. Pero quiero decirte, quizás esas sociedades funcionan bien porque tienen muchas cooperativas. No todas, ¿verdad? Claro. Porque también hay gente que puede hacerlo por otro lado. ¿Y qué pasa cuando hay un integrante de la cooperativa que no responde al funcionamiento? ¿Hay leyes laborales? ¿Cómo lo excluís? Si uno no cumple con... La cooperativa finalmente es un contrato. Claro. Sí, de sociedad. Bueno, si alguno no cumple, deja de estar. Pero no quiere, ¿cómo lo echas? No, bueno, sí, sí, se puede. Se puede. Diferenciemos, Cecilia, dos tipos o tres tipos de cooperativas. Una, la de trabajo, donde yo pongo mi trabajo para hacer algo. Otra, la de consumo, donde yo compro en la cooperativa. Alimentos, energía eléctrica, vivienda, digamos, soy comprador. Yo, cuando yo soy productor agropecuario, por ejemplo, uso la cooperativa para que venda mi producción. Hay tres grandes tipos de cooperativas que dentro de la ley tienen sus variaciones. ¿Y por qué crees que en la Argentina no se desarrolla más el cooperativismo? ¿Quiénes son los que se oponen? A ver. Los sindicalistas deben ser uno. El otro día recibimos un informe oficial del gobierno donde dice que hay 16 millones de argentinos que están vinculados a alguna cooperativa en forma directa o indirecta. 16 millones es un tercio de la población. Con lo cual tenemos, yo diría, una buena participación dentro del cooperativismo. Ahora, en crédito es el 3%. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de identidades financieras que todavía es una de las pocas leyes que no ha sido cambiada desde Alfonsín para acá. ¿Y por qué no se cambia la ley de identidades financieras? ¿Por qué? Bueno, esa es una linda pregunta. Todas las otras leyes son antidemocráticas, ¿verdad? Y son de la dictadura. Y esta, no. La ley de quiebras. Recién tuvo algunas pequeñas modificaciones en democracia. En la ley de sociedades anónimas, tampoco. Hay una matriz económica que evidentemente no quiere ser modificada. Hay mucho dinero de por medio. Hay también un mea culpa, obviamente, del cooperativismo. Decimos que hay 16 millones de personas que están en alguna cooperativa, pero no todas se sienten verdaderamente parte de una cooperativa. Y algunas, diría yo, que ni creen. Pero, digamos, prenden la luz y es la cooperativa la que da la luz. ¿Hacia dónde apuntan las cooperativas en Europa? Francia, Bélgica, que estuvieron ustedes. ¿Qué pasa con las cooperativas y el tema de la energía? Mencionábamos acá. Sí, hay una experiencia muy interesante que están desarrollando ellos como novedad para nosotros. ¿Ellos en dónde? En Francia y en Bélgica, pero básicamente en todos los países de Europa. Hablemos de Francia y Bélgica. Francia tiene el 70% de su energía es energía nuclear. ¿70%? Y vas por la ruta y ves de vez en cuando esos, viste, los conos esos. Esas chimeneas raras. Sí, las de Homero Simpson. Correcto. Energía nuclear, barata, porque es de las formas de generar energía más económicas que hay, pero muy peligrosa. Desde el accidente de Fukuyama en Japón hace unos años, empezó a crecer toda una movida ciudadana de no quiero más energía nuclear en Francia. Entonces empezó a resurgir, ya lo había y mucho, pero empieza, no ya desde un empresario que busca un negocio, pongo un molino de viento y vendo energía, sino de consumidores que dicen, a ver, yo quiero comprar la energía que genera la cooperativa donde está Cecilia o la empresa que es Cecilia que tiene molinos de viento. El sistema francés de distribución de energía es bastante parecido al argentino en todo el mundo. Tiene que llegar un cable a tu casa y sale de un lugar donde se genera la energía. Bueno, ellos, Argentina va hacia eso. Todavía no, pero vamos hacia eso. Hoy en día un consumidor entra a Internet y dice, este mes le voy a comprar energía a la empresa que está en el sur de Francia. ¿Por qué? Porque quiero. Porque tiene una promoción. Porque tiene una promoción. O porque genera energía sustentable y yo no quiero colaborar más con el negocio de la energía nuclear. Entonces, hay una aplicación en el teléfono y directamente cambia de empresa que le da la energía de proveedor. Como hoy en los teléfonos, vos podés cambiar de empresas conservando tu número de teléfono. Argentina va a eso. Sí, te atienden. Sí, claro. Sí, te atienden. Hay una aplicación solar que se genera en tal lugar. de personas en un país. Juntan 50.000, ponen la plata y se autogeneran su energía. Es más, si nos dijeron esto. ¿Vos decís que vamos a eso? Y ¿sabes qué les gusta? Dice, poner el molino en la puerta del pueblo y verlo. Porque dice, yo soy dueño de un pedacito de ese molino. La punta del asta es mía. Hoy en Argentina se está empezando a hablar de que vos podés generar en el techo de tu casa y ponen un medidor, la usina ya lo está probando, ponen un medidor que mide la entrada y la salida. Y si vos generás, salís. Claro. Se lo vendés a la misma usina. ¿A quién? Usás la misma cooperativa para venderlo. A ver, son pueblos más educados que los nuestros. Entonces dicen, señores, la ropa se lava los fines de semana porque consume mucha energía y entonces ponen ofertas de energía el sábado a la tarde. Todos a lavar el sábado. Todos a lavar el sábado. Es más, y están pensando en cuestiones precisamente de educación para consumir menos. Vos tenés una empresa que genera energía y querés que consuma más. Pero tenemos que cambiar la cabeza. Acá nos dicen, hay que lavar los sábados, decimos, represión. Represión, no nos dan libertad. Volvimos muy entusiasmados con esa cuestión del deber al consumidor, tanto de alimentos básicos como de alimentos premium o de energía premium, que sería también generada, dispuestos a pagar un poquito más, con tal de tener una conciencia ambiental, una responsabilidad ambiental hacia el futuro. Y los otros que pagan un poquito menos, también, de acuerdo a su poder adquisitivo, encuentran en la figura una solución. ¿Dónde es esa experiencia que habla Mancilla? ¿En Europa en general? Sí. Francia. ResCoop, busquen en inglés, ResCoop, con doble O, en internet y ahí está. De cooperativa, ResCoop. Tarde o temprano ese modelo nosotros lo vamos a tener acá. Por eso las cooperativas están empezando a profundizar esta cuestión. Firmamos un convenio aquí con la universidad en estos días, precisamente para desarrollar cosas para toda la región. Estamos por hacer algo con el municipio también, para educación cooperativa también, en fomentar la educación cooperativa en las escuelas. Tandil tiene excelentes ejemplos. Un ejemplo de Cretal, digamos. Sí, lo de Cretal. Lo de Tita y es un homenaje a ella y toda su gente. La verdad que tenemos para mostrarlo. Tenemos para mostrarlo. Hoy en día, una de las cooperativas agropecuarias está con los desechos de los cerdos, generando la energía que consume el propio frigorífico de cerdos. Bueno, hasta les han dado un premio y todo por eso. Carlos, último mensaje. Saludos a Carlos, que siempre nos ayudó con nuestra cooperativa, Juan de Impopar. Mirá, bueno. Hoy los nombrabas. Ahí lo tenés. Hoy los nombrabas.